GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Art Marbella, pues también expone aquí, no por el nombre que es Art Marbella, Marbella Design, pero ellos tienen su galería propia junto a una cafetería, aquí muy cerquita además del Palacio de Congreso, y son grandes amigos, además de grandes profesionales, y queríamos también hacerle una nota a ellos que se lo merecen. Este aquí está Máximo, Giuseppe, y también tenemos un artista, también, ¿no? También tenemos la nuestra artista, Pilar Sagarda, que nos ha venido a encontrarlo y a ver su obra expuesta en primera fila. Muchísimas gracias, como siempre, estamos aquí, es una noche maravillosa, una noche de preview, como se dice, es un adelanto de lo que será una gran feria internazional, ya se pronuncia una grandísima feria, porque hay que decirlo, es una feria internazional de arte, pero de design, de hecho estamos con el Marbella Design. Tenemos también otra artista, que es una de las artistas junto a Pilar, Wendy Van Putten, con lo cual nos alegra, verdad, Máximo, que haya artistas que atiendan a las inauguraciones, porque, en fin y a cabo, lo digo siempre, los reales protagonistas son ellos. Wendy Van Putten presentamos alguna obra realmente con una textura, con una matericitad realmente enfocada al mundo del diseño, al mundo de la decoración. Por lo que es la obra de Pilar Zagarra, artista de reconocida trayectoria internacional, que quiero que ella misma pueda hablar, porque también su obra, por un lado, tiene un enfoque, aunque no quiero equivocar cuando se diga decoración, pero también hay un enfoque a la decoración, una decoración, pero que nos quiere también comunicar muchas cosas. Y creo que la persona indicada es Pilar, que puede hablar. Pilar, definenos tu obra y por qué has elegido estas para exponer aquí. Bueno, pues, no sé, es para comunicar algo, ¿no? Entonces, es un poco autobiográfica y agradezco a Estelén Galerí que me haya presentado las dos obras. Cuéntanos qué materiales ha utilizado. Yo quiero representar en él. Estas obras pertenecen a la serie Pensamientos, que viene después de Alegría de vivir. Sí, en Alegría de vivir, hice un libro que se editó en el 2019, en el cual, pues, es el amor a la vida y lo cotidiano, que todo eso es muy importante, por lo menos para mí. Entonces, aquí presento estas dos obras, que son Amor a la vida y Pensamientos y Preguntas, que es amor en realidad a la naturaleza en su más amplio sentido, ¿no? Porque en esta obra de la madre con los niños está envuelta por la naturaleza, está la naturaleza en todas las imágenes. Y el otro, pues, es lo que se pregunta una madre cuando tiene que coordinar su trabajo con la familia. Es una maravilla. Bueno, porque realmente la has plasmado, ¿no? Lo que tú querías transmitir a través de tu corazón. Muchas gracias. O sea, Noamita, ¿tienes un técnico de las palabras de tu obra? Oh, bueno, mi historia es un poco más cortita, pero mis obras son, es un tema de minerales de naturaleza. Y los colores azul, que es mi pasión de pintar, yo he hecho un azurit, es un mineral abstracto, es el azul. No te preocupes, que después tendrán recursos, sí. Es una preciosidad, ¿eh? Muy matérico, muy fuerte, ¿no? Es un poco diferente y tiene mucho profunda por la resina, ya, no sé, y con mucha textura y hay muchos detalles. Cuando acercas, lo ves muchos detalles y este me encanta hacerlo. Lo que quería decir, lo que me encanta más de su obra es propio eso, que ha sabido trasladar en un lienzo, en este caso madera, lo que es un ametista, una pedra, un cristal de verdad, lo ha sabido trasladar en una obra, y no quitando la pieza de la naturaleza, haciéndola ella. Esto me encanta mucho. Hablando de Massimo y hablando de Pilar, cuando me surge un link, que como se dice en términos, en este vocabulario moderno, un link, cuando Pilar hablaba de la naturaleza, que evidentemente ella quiere comunicar en sus obras, evidentemente Massimo también con sus obras y podrá hablarnos, habla de la naturaleza, hablando siempre de los animales, ¿no, Massimo? Por la obra que tú presentas en este caso. Como siempre, este año he presentado otra obra a los animales, como que era mucho tiempo que no podía pintar, por eso que no tengo mucha obra nueva, pero este señor que se va cerca de encontrar su universo me encanta mucho. Yo quería trasladar mi personalidad de otra vida, que estaba buscando su calle de casa. Pues de verdad es una maravilla decirle a todo el mundo que pase a visitaros, porque merece la pena. Son obras que te atrapan, son obras que tienen corazón, tienen alma, tienen vida, como esos animales de Massimo, y como Pilar y Wendy. Muchas gracias por atendernos a todos, Giuseppe, Massimo, gracias. A ti, buenas tardes a todos.